Señores, de verdad que para el corazón que se despierta allí a donde está la inseguridad abatiendo tu vida Es preciso, recuerda, recuerda, recuerda que Dios no falla, Dios nunca falla Nosotros fallamos, los hombres fallamos, pero Dios no falla Lo que Dios te ha prometido llegará, solo debe de ser un poco paciente Pero lo que pasa es que nosotros queremos todo rápido Pero hay que persistir, todo ha sido parte de un proceso Los procesos no pueden ser santados Dios no se equivoca, Él tiene un plan Así que Dios tiene un plan para tu vida Dios quiere que tú camines en su propósito Y entonces tú podrás recibir todas las bendiciones que Dios tiene ya preparada de antemano para ti Dios no falla, Dios no falla Dios no falla, no dudes La duda es uno de los elementos más fatales La duda y el temor matan, aniquilan el conocimiento Y sin conocimiento, Dios dijo, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento Sin el conocimiento es imposible saber para qué estamos aquí en la tierra Por eso elimina toda duda Para todo aquel que está esperando, incluyéndote a ti y a mí Dios en el silencio Nunca fallará Disfrútalo Dale like, compártelo y sígueme en las redes sociales Charles Milander